Hey hey, bienvenidos a mi canal, soy Mianzan y hoy por fin iniciamos esta segunda temporada y esta nueva temporada de animes que la verdad me estaba muy retrasando, bueno muy retrasando no se dice, me estaba retrasando mucho por todos los primeras que tuve y por fin vamos a empezar esta nueva temporada, aunque en dos semanas se termina esta y empezara otra nueva pero bueno, vamos a intentar rushearla rápido, a ver todos los animes que tengo y todos los capítulos rápido y el primero que vamos a hacer va a ser Doctor Stone segunda temporada episodio 1 bueno, termine de subir la primera temporada de mi canal hace dos días, tres días y ahora si vamos a empezar con esta ya saben que si quieren seguirme pueden ver en los comentarios como se lo me en Monogatari, Chunibyo, Kume Suagananita, Toradora, Sakura Sabo, Yamada, Kundalmaji, Wonder Art, Ed Prodigy, Vivid, Eden Zero, Doctor Stone y cual mas voy a ver y SS Dinasemon, Dinasenon, ese, esos van a ser los animes que voy a mirar ah y Yaman King, esos van a ser los animes que voy a mirar esta temporada mas todo lo de la encuesta que ya lo empece a grabar como se llama Daku, Toradora y todo eso y nada, los de los proyectos son para Kumi Senpai, Mark Lopes Artayas, Shizuno Minamoto, El Kalima, Fan de Kumi Senpai, Tanjiro Sama, Anu Goldigord, Doctor H, Amanesou, Fredalmix Negrete, Fabio Taku, Neru Dash, Wilbert y nadie mas porque no tengo nada ahí para Doctor Stone porque... bueno, cosas y nada, ya saben como es el formato del canal, el anime queda transparente y si no me voy a comprar los subtítulos bien para poder leer y la versión que miro yo dura 24 minutos, ahora si empezamos en 3, 2, 1 y ya Uy, game Mokashi si nos están resumiendo la primera temporada, no? mmmm que raro ver Doctor Stone de nuevo, es muy raro la petrificación ah, tengo algo en el ojo bueno, varios bueno, varios no? no? es? es? senku 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 chan es? senku bueno, los primeros Tres minutos van a ser de resumen Me parece Su casa Hay que ver un ojo rojo y para mi es su casa Sankosuke Ah, y les estoy contando a los niños Es verdad que es el líder Por si no me cuento, estoy con una mantita porque hace frío Pobrecito Se lo están entreteniendo a los polluelos A los niños ¿Qué están haciendo el segundo? Ah, sí, el segundo teléfono, ¿no? Y nos siguen haciendo resumen Stone guardo Me encanta porque es puro de corazón Y si vos ves, todos su grupo son unos hijos de puta O sea, ¿a qué define puro de corazón? También que él define, él mismo lo dijo Que para él los corazón curu son las La nueva generación, ¿no? Pero bueno Uf Es que todos los que son compañeros de su casa son buenísimos Un teléfono Un teléfono, un segundo teléfono No Con movilidad y velocidad ¿Y qué es lo mejor para atacar con movilidad y velocidad? ¿Y para qué sirve la comida espacial? Espacial ¿Pero sea para qué? Va a ser suplementos Como una droga Ay, Ruri Como la extrañaba Qué hermosa Y es verdad que ya no está enferma Ya puede correr y estar ahí Y más Sin fuego Sin ropa O sea, no están con tecnología para luchar en el invierno Igual A ver, sí Tiene lógica Pero o sea Creo que lo mejor Aunque eso es un complemento Obviamente Lo mejor Siempre es una estrategia O armas O sea Está bien Uh, sí Estoy así Pero si el otro te mande Te tira una lanza Y te la clava en el pecho Te vas a morir O sea O una defensa O una defensa No sé Para que no se consuma Para que no se consuma Me encanta Me encanta Como Como llamaba Bueno, ella aprendió a cocinar Kojaku Kojaku Ahí está Uff, me tengo que acordar los nombres La última vez que lo grabé fue cuando terminó la segunda temporada Hace un montón Todas las cosas que hicieron O sea, toda la tecnología Hidroeléctrica Hidro No sé cómo se dice Cuando usan hidrocarburos Todo lo que inventaron A ver, que me di cuenta Es que pasó mucho tiempo Lo van a moler Y siguen, ¿no? Como que te lo dice el nombre Uff Sí, Suica No intentes pensarla Dándole al vacío La cosa es como A ver O la verdad Ni idea O sea, no me acuerdo Esto fue hace tanto tiempo ¿Cómo van a meter los líquidos Las comidas Los materiales Ahí está La comida En vacío Y si No lo van a usar Para usarlo en una B Es toda tecnología Que va todo de la mano Se dieron cuenta Que las cosas Y las combinadas Evoluciona Y evolucionó Solo tiras agua caliente Y Puff Comida Es el ramen De toda la vida Hasta hicieron cucharas O sea, tenedores Y encima comen ramen con tenedores No lo comen con palillos O sea, hay macho Son más tiernos Senku Le hace cubiertos Porque sabe que ellos no son En sí orientales Que no tienen la costumbre De comer con palillos Y les hizo tenedores Qué raro debe ser Para un Japonés Ver tenedores en un anime No Que no usan Comen con palillos Bueno, si usan tenedores Pero Es El racismo decir Que solo comen con palillos Mirá Senku Palillos Es verdad El padre quería llevar Eso al espacio Y es lo que después Le dio a su novia En el espacio Que ellos nunca habían probado El ramen Con él lo creó Así Con Senku Ya estaban Ya habían hecho Esto antes Pero es una guerra ¿Qué quiere? Bueno Un volvete médica Yo qué sé No Y a mí me hubiera gustado Que hubiera sido Más combate Más muertes Sí Pero O sea ¿Cómo lo vas a controlar Contra gente tan poderosa? Igual hay un par Que tenés que matar No quiero decir nada Tipo A su casa ¿Cómo lo convences? Y a toda su tropa Que son muchísimos más Que usted ¿Cómo le ganas? Aunque tengas La cueva Ellos son muchísimos más O sea Pugna A las entradas Están los dos muertos Bueno El espectro era casi parecido Tipo así Gigante musculoso La banda sonora Es el OST Y gracias Abuelito Por decirnos Una estrategia Bien hecho Bien hecho Gen Por usar la cabeza Senku también Te diste cuenta ¿No? Lo que acaba de decir Gen La calidad Se acaban De dar cuenta ¿No? Como me encantan Los encuentros Entre ellos dos Matar a todos Diciéndole Que están vivas ¿No? Ya se merece El infierno Es un montón Están creando Tecnología En esa época Bueno En realidad Tienen tecnología buena No es tecnología mala Así que está bien Mentalist Stone war Opening Yo pensé Que tenía Ah no Mitad de capítulo Mitad de capítulo Guau Me está pasando Re lento Su grupo Su grupo El más fuerte Aunque La opción B De las chicas Es como Que las chicas Ahora son su trofeo O sea Volvieron a esa época Bueno Mira como transforma Su voz de a poco De a poco O sea Fue transformando Lo que nos hacía Apretándose la garganta Y cambiando su voz Más práctica Más práctica Se podría fingir Es un excelente plan La cosa es Como llevar el otro El otro teléfono No hasta allá No Un zombie La cosa es Que pasará Cuando se enteren Que no es verdad Pero si Nadie Pido que Entiendas vos Nadie O sea En realidad No tiene que Complicar nada O sea Está bien Es un compañero Pero es como Como que Como que Está hablando Con Senku No con voz Es como Re metido Pero bueno Que buena banda sonora Se me hago una flauta Ahí Eso es lo bueno O sea Senku Tiene eso Bueno y malo Es realista De tipo Vamos a atacar Y vamos a usar Trucos sucios Pero No No vamos a matar No vamos a salvar a todos Vamos a Es como que Es muy Es 50 y 50 Es como que Le gusta hacer trampa Le gusta hacer matales Le gusta aprovecharse Pero Quiere salvar a todos No lastimar a nadie Como medio Meh Meh Ahora que me estoy viendo Doctor Stomp Me están dando ganas De volver al manga Pero bueno No tengo tiempo Tengo que grabar No lo habían visto Que estaba vivo ya Ah no Estaba la del árbol La del árbol La del pelo rosa Que lo vio Pero no dijo nada O sea Se hizo la tonta Porque le dieron Porque le dieron un caramelo El algodón de azúcar Es verdad No le pegues a la nena Ay Me asusté Pensé que iba a romper a la nena Bueno Bueno Me mató a la madre Le arrancó el brazo Quedó la mano ahí Uy Uy esta música Uy esta música Va a decir algo Va a decir algo Va a decir algo ¿Por qué no? ¿Por qué no van 4? Porque creo que necesitan Alguien de defensa Pero un soldado Ya sé lo que viene Pobre vejiga Me encanta Me encanta como se cubrieron Con eso Con la piel del venado Háganlo un poco lejos ¿No? Se van a quedar sordos Ustedes también Por fin Yo pensé que iban a terminar Más tiempo Ya en el primer capítulo Estamos avanzando Hasta Hasta su casa Yo pensé que iba a ser En el capítulo 3-4 Tipo En el 3-4 Recién se iban a levantar Y van a ir Van a estar 3 o 4 episodios Hablando Tipo Hablando O haciendo armas O cosas así Bueno Y ahora viene el opening Que esto no va a ser Primer reacción al opening Porque ya me lo escuché O sea No me lo pude esperar Lo escuché una vez Tipo en una Lista de reproducción Y bueno Lo empecé a escuchar A escuchar Y ya me lo sé en memoria Aunque nunca vi las visuales Eso sí Sí me ponían la versión Extendida de 4 minutos Así que nunca vi las visuales Vamos a ver qué tal Uhhh el tanque El mono tanque Ahí está la mano que vimos recién Panam 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 Sakumetsu no Shontone kokoniaru Sumi ni kakela Te bono pase Kaneateta Ahí están las expresiones Y ellos corriendo Kogoniara Tsunae makustemo Bokuranei luna natu Ahí Jen Haciéndose pasar Nos están mostrando los personajes Uff Están todos Komura Oh esa cueva Mirando al mar Oh es cierto Los experimentos Al final del episodio Me había olvidado Hotline Línea directa Línea directa Próximo episodio Este es una libre fricción Por las planetas Que me han inventado Producción Invitas Si si entendimos Y nada Si les gustó Este primer episodio De esta segunda temporada Denle un like Comenten Suscríbanse Fíjense en mi canal Voy a reaccionar En esta temporada Que os voy a reaccionar Muchos animes En el próximo episodio Vídeo O lo que sea Capítulo Bye bye Matane